Directivos de la subsección 15 del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Secretaría de Salud, pertenecientes a la sección 36 de Guerrero, tomaron las instalaciones de la Oficina de Recursos Humanos de la Unidad Urbana de Salud, IMSS-Bienestar, para exigir la destitución del responsable del área, Jerónimo Guzmán Reyes, por presuntos actos de hostigamiento y acoso laboral. Los sindicalizados no permitieron el ingreso al funcionario estatal al área correspondiente, colocaron los logotipos grandes de la subsección 15 para evitar el ingreso del resto del personal. Al mismo tiempo demandaron una solución al conflicto laboral que tiene varios meses y que hasta ahora decidieron movilizarse para pedir la destitución del funcionario de confianza. Advirtieron que la toma de la oficina se mantendrá de manera indefinida hasta que haya una solución al problema. RTG Noticias, Raimundo Ruiz.